Hola, soy Laura Ávila Tobar, candidata a diputada por el noveno distrito en cabecera de Soledad de Graciano Sánchez. Bueno, pues estamos a un mes en campaña recorriendo las calles de mi distrito, 100% soledense. Vivo en una colonia que se llama la UPA, Unidad Ponciano Arriaga, pero en la ciudad, pero viví 15 años en Praderas del Maurel. Entonces, 100% soledense, muy preocupada por lo que está pasando en nuestro municipio, pero también levanté la mano con mucha fuerza como mujer comprometida, pero sobre todo joven. ¿Qué está pasando con los jóvenes en política? Bueno, pues estamos cambiando nuestra manera de pensar, nuestra forma de hacer política, y esto es recorriendo las calles, tocando puerta a puerta, y que el ciudadano soledense nos permita dar, exponer nuestras propuestas. Una de mis propuestas es la cercanía del diputado que debe tener, que ahorita en Soledad de Graciano Sánchez no lo tenemos, tal es el caso que no sabemos quién es nuestro diputado local, por el noveno distrito se desconoce. Entonces, mi propuesta número uno, pues está basada en poner casa de enlace en cada colonia soledense. Quiere decir que, pues, estemos en contacto con la ciudadanía, con los soledenses, en donde puedan, este, donde yo tenga la, la, la opción de ver, de proponer, pues, ahí los programas que sean necesarios para bajarlas. Para bajarles ahí, pues, el apoyo, ¿por qué? Pues, un diputado debe ser el que, el que legisla, el que te apoya, pero sobre todo el que vigila y lucha por tus derechos. Eso quiero ser. Como joven me comprometo a ser un ejemplo en Congreso del Estado. Bueno, para las nuevas generaciones, también es muy lamentablemente lo que piensa un joven de preparatoria que le preguntas, ¿qué piensas de un diputado? Y te contesta, corrupto, deshonesto, no hace nada, nunca trabaja. Yo no quiero ser eso. Yo quiero, pues, ser una mujer muy trabajadora, comprometida, pero sobre todo, llevar respuestas a los soledenses que tanta falta nos hace. Como es el desarrollo, el desarrollo soledense, que ahorita no lo tiene. Soledad debería de ser el municipio más importante de San Luis Potosí, y no lo es. ¿Qué está pasando? Pues, que no hay proyecto, no hay programas, pero sobre todo, pues, la ciudadanía se siente abandonada. Vamos a combatir también lo que es la inseguridad, que tanta falta a los que vivimos en Soledad de Graciano Sánchez, día a día estamos pasando. No hay un programa de prevención a la inseguridad, no lo tenemos, vamos, vamos por esos programas, por esas gestiones, pero sobre todo iniciativas en beneficio de la población, en niños, amas de casa, emprendedores. Otro, otro, otro programa que tenemos que ejercer, pues, es, es pensando en los jóvenes emprendedores, que en Soledad hay muchos. Y en mi campaña, a lo largo de, de 30 días, he estado visitando y promoviendo el consume local soledense. Vamos a invertirle más a los jóvenes que tienen esas ganas de salir adelante y que un diputado le puede, puede, este, proponer, pero también tiene la, el ser ejemplo, el ser ejemplo de ellos para que puedan tener una mejor calidad de vida. Yo te propongo eso. Laura Ávila, Tobar, es la opción, la opción en el noveno distrito local. Vamos, vamos por los jóvenes, vamos por las mujeres, pero sobre todo, justicia y bienestar para Soledad.